...ataques a los dirigentes sindicales, lo mismo que Eduardo Amadeo, generando un clima de hostilidad contra los dirigentes sindicales y contra la protesta. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, actuamos en democracia y actuamos en paz. Ahora el gobierno ha generado, lamentablemente, no solamente con este paro, sino por las luchas que se llevan adelante, un clima de hostilidad que no es bueno para la democracia. Así sucedió lo que sucedió en Moreno, que se tiene que esclarecer el hecho de la maestra secuestrada y torturada, de las amenazas que han recibido otros docentes que siguen recibiendo, de estudiantes, la situación de una maestra de Ramallo, de padres, de alumnos en Moreno, y los ataques que venimos recibiendo los dirigentes sindicales. Aquellos que tienen la máxima responsabilidad de gobernar, tienen que ser prudentes y equilibrados en sus dichos. Nosotros no personalizamos, porque cuando un dirigente que tiene la responsabilidad de gobernar, dice una palabra desentonada o más alta que la otra, siempre hay algún energúmeno que se cree con impunidad para hacer lo que no debe hacer. Así que le pedimos, llamamos a las autoridades a la máxima responsabilidad, la máxima reflexión, que cesen con el clima de hostilidad contra los trabajadores, contra los dirigentes sindicales que defendemos nuestros derechos, y decir claramente que ellos defienden privilegios, nosotros defendemos nuestros derechos. Gracias.